¡Muy bien! Como los cristales de la radio están hechos polvo, vamos a utilizar un plástico transparente que lo venden en el Héroe Merlin y en muchos sitios. Yo no lo compré allí, pero he oído gente decir que en el Héroe Merlin lo venden. Yo lo compré en un centro comercial, no, realmente me lo dieron. Hice un trabajo y me lo regalaron. Y el que me lo regaló me dijo que lo había comprado en un centro comercial de estos que venden bricolaje. Es plástico fino transparente. No sé si se llama metraquelato o plástico fino transparente. La cosa es que esto es fácil de encontrar y es muy fino. Con esto vamos a hacer el dial. Bueno, pues ya veis lo que he hecho. Esta es la original que está partido y esta va a ser la copia, que ya la tengo señalada pero no tengo que cortarla. Y ahora voy a cortarla con la cierre. Bueno, ya lo tengo medio hecho pero quiero deciros que las partes de en medio hago así y las voy partiendo con cuidado. Esto es muy delicado. Esto se parte con mirarlo. Pero haciendo así corta y partiendo con cuidado lo hace. Los bordes los lijo así un poco, ¿no? Agarro si lo lijan y hago así. Bueno, pues lo limpiamos un poco y esto queda así. Vamos a presentarlo a ver cómo queda. Bueno, he visto que se queda torcido. Vamos a quitarle lo que sobra de este lado. Vale, esto ya lo tenemos. Y ahora a partir de este momento tenemos dos opciones. Hacer la pegatina del dial y pegarla por detrás de la aguja. O sea, pegarla en la tela marrón. Que podríamos cortar la tela de esa marrón y pegarla pegatina. Hacer una pegatina y pegarla atrás con el dial. Y la otra opción sería coger otro cristal como este y entre medias meter un papel de acetato. Que ahora enseñaré el papel de acetato para que lo veáis. Joder. Como gana, ¿eh? El cristal del dial desde luego, vamos. La mejor cosa que se le puede mejorar a un aparato de estos. Aquí la opción son dos. O bien, papel de acetato. Que sobre un fondo oscuro sería bastante mal. Si todo esto fuera de este color se hubiese quedado bastante mejor. Ahora pienso que podríais pintado esto de este color. Y esto resaltaría. Cosa que así no resalta. O también tenemos otra opción. Que... Una fotocopia sobre un papel grueso de tarjeta. Cortarlo y ponerlo aquí. Vamos a ver las dos opciones. A ver cuál me gusta más. Esta opción a mí me gusta bastante. O sea, es complicado, ¿no? Hacer un papel... Y hay que hacerlo en dos partes. Y tener que pegarlo y... Y cortarlo y juntarlo. A ver si puedo pintar con un rotulador de este color. Esto para que no se note. Justamente encontré un rotulador de este color. Le he dado la rayita de en medio. Así un poco, con cuidado. Ahí intenté darle con verde pero no queda bien. No queda bien. El verde es más complicado. Pero bueno, con que se pinte el rojo ya está bien. Lo suyo encontré un rotulador que sea igual. Y darle con mucho cuidado en la rajita. Solamente pintando más que lo rojo. Aquí lo interesante para poner esto aquí. Sería poner cinta de doble cara. Finita. Finita de doble cara. Esta es la fin de doble cara o cinta de doble cara. Que sea fino. Bueno, pues sinceramente. Poner un cartoncito por atrás. Es lo que mejor queda. Un cristal solo. Y el cartoncito por atrás. Porque esto del acetato. No queda bien. Solo un fondo blanco medio medio. Pero solo un fondo así un poco oscuro. No. No queda bien. Bueno. Esto es un atras que hemos hecho. Es una tienda esta de fotocopias especializada en rótulos o cosas de esas. Una tienda... Dejaré en la descripción del vídeo la tienda por si os interesa. Pero la tienda está en Ibiza. O sea que... Os pillará un poco lejos más de una. Y esto lo vamos a pegar aquí. He utilizado esto. Para doblar esta parte de aquí así. Justamente por lo gris. Os voy a compartir la descripción. No solamente el dial este. Sino mucho más diales. Para que tengáis diales para toda la radio. Tengo muchos diales para compartir. Y los pongo abajo para que los pilléis. ¿Vale? Por si os sirve alguno. Yo estaré encantado de poder ayudar a quien sea. Esto de aquí lo cortaré. Y se me quedará justo debajo de la tabla. Y esto de aquí. Y de aquí. Se queda aquí dentro. Y no se ve. Como esto es un papel. Esto es como cartón. Que lo hacen en ese sitio. Lo he doblado por aquí. Y esto vuela. En teoría no llega a tocarlo. Pero cuando la aguja. Cuando la aguja. Este. Agarra la cuerda del dial. Se viene un poco para acá. Y no toca la. No tocaría el cartón. Vamos a hacer una prueba. Bueno. Pues ya veis como queda. Lo he estirado un poco. Y queda pillado por esta parte. Por esta también queda pillado. Y por esta de aquí. Por esta de aquí abajo queda un poco suelto. Pero en teoría. Si le echo una gotita de pegamento. Por aquí abajo. O algo. Ya queda. Queda justo. Y además como un cartoncito. Que esto no es papel. Esto es cartón. Una impresión en. En brillo. Bueno. Ni el. Ni el diseño original tampoco. Porque el diseño original va en el cristal. Y esta va en la parte de atrás. Pero llevo meses. Meses. Peleándome con esto. Meses. Pensaba que lo del cristal me iba a dar la lata. Pero con el metraquilato este ha sido fácil. Pero lo que me ha dado guerra a guerra de verdad. Ha sido la parte de atrás. Ahora ya es fácil. Un papel. Que se suje. De cartón. El cartón. Que lo imprimen en papelería especial en. En impresión. Voy a dejar la descripción en el sitio donde lo he hecho. Por si lo interesa. Por si venía Ibiza de vacaciones. Que lo hagáis aquí. Y. Y. Ya digo. Lo que me ha dado guerra a su lado de atrás. Por parte de la derecha. Que. Le tengo que dar la gracia. A mi amigo France V. Que se ha portado. Vamos. Como un jabato vaya. Pero. Un jabato pero de los buenos. Fijaros. Que categoría. Esto es muy complicado de hacer. La solución del dial. Es. Complicada de cojones. Y. Probé con el papel de acetato. Un papel transparente. Y. No sé. Y se transparentaba mucho. No tenía consistencia. Porque el fondo era oscuro. Como digo antes. Entonces cuando. Hay un fondo oscuro. No vale. Los dos cristales. Y el papel de acetato en medio. Tiene que ser así. El cartón atrás. Te hace el diseño. El dibujo. Te hace la medida. Va. Lo imprime en un cartón. En un sitio. Estos que imprimen. De todo. Lo imprimiento. Y por un euro setenta. Tengo esto. Tengo el dial hecho. Aparte del mineral que me he gastado. Imprimiendo. 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 De muchas maneras. Hasta que al final he llegado a la impresión que me ha funcionado. Un 58% ha recibido al menos una dosis. Y el 44,3. Tenemos la pauta completa. Alemania declara a toda España como zona de riesgo por el repunte de los contagios. En principio. Por ahora. No hay grandes consecuencias. Pero siento que atención. A partir del domingo. Quienes regresen a Alemania tendrán que estar inmunizados. O presentar un test negativo. En cambio. Francia ha suarizado su referencia ayer sobre los viajes a España. Pfizer pide autorización para inyectar una tercera dosis de su vacuna en Estados Unidos. Y lo mejor es que las agujas las podemos mover y doblar de tal forma. Que cuando queda en el raíl del dial. De la aguja que se mueve. O sea del hilo. Cuando queda sujeta al hilo. La podemos dejar de manera que se quede justo en medio. Que no roce ni con el cristal ni con el dial. Y eso es una pasada. Vamos. Tanto en esta como en aquella. Bueno. Pues he ido a la copistería como 5 veces. Y cuando parecía que estaba todo bien no estaba bien. He tenido que volver y hacer otra vez esto. Pero esta vez hacerlo más pequeño. Y plastificado. ¿Por qué? Porque un papelito de cartón aquí metido. Se acaba arrugando. Con la humedad. Y no sirve. Tiene que ser algo plastificado. Que tenga consistencia. Podría ser pegatina. O esto. Si os interesan los diales. En la descripción del vídeo dejo diales. Tanto estos como muchos más. Para que podáis descargarlos. Esto ya. Es más consistente. Y esto ya. Pues la humedad no le va a hacer nada. Porque está protegido por el plástico. Vamos a ir a ver el plástico este. Lo he hecho un poquito más pequeño. Porque este plástico. Tiene un margen. A ver cómo me queda. Vamos a desmontarla. Y vamos a cambiarlo. Vais a ver que este está como arrugado. El cartón este. Lleva puesto 3 o 4 días. Y está ya arrugado. Fíjate lo que decía. Y ha quedado súper ondulado. Se ve la ondulación del papel. Solamente lleva puesto 4 días. Y ya está humedecido. Y ondulado. De ahí la idea de plastificarlo. Una vez que lo tengo marcado. En el sitio. Y lo he probado que ya funciona. Le pongo cinta doble cara. De esta que se utiliza para los móviles. Esta finilla. Lo rasco así. Y después lo despego. Y se pega a la tele. Y después se pega ahí. Ya lo tengo fijado en el sitio. Esto de aquí no se ve. Esto de aquí tampoco se ve. Y he dejado que vuelo un poco. Por aquí abajo. Siempre y cuando mirando que la aguja no. No toque. Súper importante. Aquí van tornillos eh. Si el vacío del plástico que se le pone al dial. Se hace más largo de la cuenta. Y llega a pinchar con el tornillo. Perdemos el vacío. En mi caso a mi se me termina aquí. Aquí. Y el tornillo está en este lado. Eso es muy importante eh. Porque si no no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Bueno pues esto ya lo tenemos. Fíjate como ha quedado eh. Ha quedado compacto. Y la aguja. Está suspendido. Está suspendido en el aire. No llega a rozar. Ni con el cristal de delante. Ni con el. Ni con el. Ni con el plástico. Forrado de. Del dial. Perfecto. Vale. Ya lo tenemos terminado. Así queda la cosa. Fijaros lo que digo siempre. Que la diferencia entre que. El original. Las letras estaban pegadas en el cristal este de aquí. Ahora lo hemos hecho igual pero para atrás. Poniéndolo para atrás. Pero. A efectos visuales. No hay. Mucha diferencia la verdad. Por lo dicho. Ya el próximo vídeo. Será. Ajustes. FI. Y sintonía. Y ya con eso. Terminamos. Este es ya el penúltimo vídeo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!